La historia es que había una negrillada, que yo sé dónde estaba, que conocía a algunos de negrillos, y se conoce que andaba por entre los negrillos, yo que sé qué andan a ti, y vieron aquel caso, que no se me olvidó a mí tampoco. Y cuando andaban por allí volviendo, y vieron un sapo colgado de un gajo de un negrillo con una pata atada y una tartera, una tarterina, ya no os puedo enseñar a quién lo sabía, de barro, una tarterina. Y nada, ella vino para casa, que vivía en Villapodama, y se lo dijo a su madre, que le dijo, vais allí y soltar el sapo, el sapo no lo matéis, aquella tartera la hacéis en 50 cachos. Según lo dijo, que no se me ha olvidado mí eso. ¿A quién irían a dar aquella baba? Había muchas brujerías, muchas brujerías. Y creían mucho, como dicen, agüeros, es creer en agüeros, a alguno lo iba a agarrar la baba del sapo. Gracias. 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 Gracias.